Pues dificultades explícitas, pocas, pero implícitas, muchas. De esas que son difíciles de demostrar una a una de forma separada, pero que cuando las experimentas acumuladas a lo largo del tiempo, pues es imposible sacarlas a coincidencias. Hablo pues de dificultades para ser escuchada, o de pequeñas faltas de respeto, bromas, actitudes en reuniones, comentarios cuando algo te sale bien, cuando tienes un papel de liderazgo, predisposición de evaluadores, etc. Y esto por parte tanto de hombres como de mujeres. Y a este respecto soy bastante pesimista y en general renuncio a protestar porque es muy complicado de demostrar y solo consigues que te tachen de conflictiva. Pero para mí es un hecho que, si bien ahora mismo no afecta afortunadamente a mi permanencia porque soy funcionaria, pues sí afecta a lo que siento sobre mi trabajo y a mis ganas de emprender cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!